¡Ay Dios mío! Voy a... Tratar de que no sea nada técnico Así que... Sí, sí, sí Sí, sí, sí Eso es lo que prefiero casualmente Claro, claro Prefírme para el otro lado que para el lado técnico Bueno, buenas tardes a todos Entonces vamos a empezar este nuevo coloquio del departamento y va a hablar Carlos Cabrera, profesor de mérito del departamento que todo el mundo conoce, que ya tiene toda su trayectoria y agradezco mucho a haber aceptado la invitación a participar Así que muchas gracias y Carlos nos va a hablar de este programa en tu frente Bueno, muchas gracias por invitarme Yo quería además felicitarlo a mi coloquio porque realmente está haciendo un trabajo excelente con el coloquio y gasta mucho tiempo y mucha gente, etcétera, etcétera Muchas gracias Bueno, yo voy a tratar de contarles qué es el muestreo ¿Qué quiere decir el tema muestreo? No es muestreo estadístico, es muestreo entre el análisis Y traté de evitar todos los temas demasiado técnicos porque la idea es que sea una charla para no especialistas Eso quiere decir que los especialistas no van a entender nada Bueno, este... El primer muestreo que tuvimos nosotros en nuestro grupo hace ya más de 10 años que estamos trabajando en problemas relacionados con el muestreo pero también con postdoc y con gente de afuera, etcétera pero yo, digamos, no voy a agradecer a nadie de los autores con los que estuve trabajando porque no voy a hablar de nada de esas, porque es un poquito más técnica Así que me voy a hacer una cosa bien básica y voy a contarles un poco cómo evolucionó qué es el muestreo, cómo evolucionó y las ideas principales y las matemáticas que se usan El primer muestreo es muy simple Uno, digamos, tiene un espacio de funciones por ejemplo, funciones definidas en la recta y tiene un conjunto discreto que vamos a llamar lambda son estos puntos que están acá y lo que pretende es que si uno conoce la... toma una función f de la familia f y si uno conoce los valores... la función f va a ser desconocida para nosotros y solamente vamos a conocer los valores de f en esos puntos y uno lo que quiere es a partir de esa información es el valor de f en esos puntos poder reconstruir totalmente la función f no aproximadamente, totalmente le digo esto porque, por ejemplo, presento de imágenes que uno lo que quiere es una reconstrucción cuando se amplía uno lo que quiere es una reconstrucción aproximada no perfecto acá el problema que nosotros vamos a ver es este bueno, y si uno agrega más puntos si agranda lambda uno tiene más información sobre las funciones f entonces tiene más posibilidades de poder reconstruirla ¿por qué se pone un espacio de funciones fijo? porque el problema para... lo plantea para cualquier función no tiene sentido porque van a pasar muchísimas funciones por esos puntos entonces yo no voy a hablar mucho de interpolación pero lo menciono porque es un problema dual y casi todos los resultados que vamos a dar para el muestreo tienen su versión en el problema de interpolación la transformación, como decía, es un problema casi dual porque lo que tenemos también es un espacio de funciones tenemos un conjunto de puntos lambda, discreto y tomamos una sucesión en esos puntos un conjunto de valores de números reales en esos puntos y queremos ver si existe alguna función de la familia f que pase por esos puntos o sea que interpola esos puntos ¿por qué decimos que es un problema dual? porque acá es al revés cuanto más puntos tenemos tenemos más restricciones y menos posibilidades de que una función pase por los puntos o sea que tenemos pocos puntos en el problema del muestreo queremos más puntos bien, entonces el primer resultado digamos cuantitativo del muestreo se le atribuye a Shannon desde el año 1949 o sea hace 70 años digo, se atribuye a Shannon porque el resultado ya existía antes Wittaker lo había mencionado como 20 años antes y también aparece en los trabajos de Cotécnico pero la... digamos se lo menciona a Shannon porque fue el primero que se dio cuenta que este resultado podía tener impacto en las aplicaciones Shannon ya no se considera el padre de la teoría de información un año antes había publicado un artículo que se considera el nacimiento de la teoría de información entonces lo que dice este resultado es que si el espacio de funciones es el que está descripto ahí se llama el espacio Paley-Wiener y ahí hay una t sobre 2 porque esa t puede cambiar es un número positivo pues se hacen aquellas funciones del E2 que la transformada de Fourier está totalmente contenida al soporte en un intervalo simétrico alrededor del origen de radio T esas funciones se llaman los ingenieros las llaman de banda limitada porque quiere decir que la banda de frecuencias que usan está limitada por el intervalo T sobre 2 menos T sobre 2 y eso es lo que implica matemáticamente es que la función es suave porque no usa frecuencias muy altas ¿está bien? un teorema matemático dice que una función que tiene esta propiedad que tiene transformada de Fourier de soporte compacto tiene que ser analítica entonces efectivamente se pueden evaluar y se puede hacer muestreo en estos espacios entonces lo que dice el teorema es que si uno evalúa la función en los enteros dividido T donde T es el ancho de banda entonces esos valores permiten reconstruir toda la función o sea, la función en cualquier punto con esta serie que converge uniformemente y en la norma L2 si, este es el seno cardinal seno cardinal es el seno de X sobre X bueno, entonces más aún en este caso estas son las traslaciones de esta función son ortonormales más aún es una base ortonormal del espacio de Pei-Levin esta función es la antitransformada de la característica antitransformada de Fourier la característica de este intervalo entonces efectivamente como esto vale para toda F del espacio de Pei-Levin vamos a llamar a este conjunto un conjunto de muestreo porque permite muestrear las funciones y recuperarlas bueno, en este caso como es una base ortonormal fíjense que la norma L2 de los coeficientes coincide con la norma de F ya tenemos esta igualdad bueno este una cosa que quería comentar de esto es que Shannon en el artículo y se da la demostración y realmente la demostración es muy simple si hoy se puede hacer con las herramientas de la misma armónica se puede hacer en dos renglones y yo hice un esbozo acá para dar una demostración fíjense que como F la transformada de F está soportada en un intervalo podemos suponer que es una función periódica y tiene una serie de Fourier que está en L2 entonces la desarrollamos en la serie de Fourier donde los coeficientes son la función f contra las exponenciales ahora cuando miramos qué quiere decir esto es la integral entre menos un medio y un medio de la transformada por las exponenciales exponenciales en k porque acá ponemos k ahora como F está soportada en menos un medio y un medio podemos poner R directamente el valor es el mismo pero entonces en esta fórmula lo que queda es la transformada de Fourier común la antitransformada digamos y eso da el valor de F en k entonces ahora tomamos la fórmula esta que está arriba aplicamos la antitransformada de Fourier acá nos queda F de este lado queda esta forma fórmula y acá queda la antitransformada de la característica que es el seno cardinal que es lo que habíamos visto antes entonces esa es básicamente la demostración bueno si uno quiere plantear el problema en abstracto entonces lo que hace es imitar lo que estuvimos viendo pero hay una vamos fíjense que hay una diferencia este en las aplicaciones se dice generalmente que uno no puede medir un fenómeno exactamente en el instante de tiempo que es preciso entonces es más dicen que es más razonable tomar una función que esté concentrada acerca del valor que se quiere evaluar f y hacer el producto escalar o sea el promedio esto es como un promedio al hacer el producto escalar de una f contra esta función es un promedio de los valores de f alrededor de lambda entonces eso es parece ser más realista que hablar de las evaluaciones de f en cada punto entonces el problema de un espacio de Hilbert cualquiera sería tener ya no un conjunto de números sino un conjunto de funciones y uno conoce de la función estas promedios digamos de lambda se mueve en este intervalo entonces fíjense uno tiene este operador que a cada función de h le asigna un conjunto una sucesión indexada por el conjunto lambda entonces uno quiere reconstruir a partir de los valores promedios estos la función f lo que tiene que bueno lo que tiene que pedir que sea este perdón inyectivo si no uno vuelve con más de un valor atrás entonces esta función tiene que ser inyectiva y otra cosa que se pide en general en los problemas de muestreo es que el muestreo sea la reconstrucción sea estable estable quiere decir para nosotros los matemáticos que es el operador este de muestreo es continuo y la inversa es continua entonces uno quiere que ese sea acotado y que además sea inversible sobre el rango y eso es exactamente pedir que para cada f valga esta desigualdad para algún par de valores a y b o sea esta desigualdad de arriba lo que dice es que el operador este está acotado esta la norma 2 al cuadrado y esta es la norma 2 de f al cuadrado y la desigualdad de abajo dice que es inversible sobre el rango en particular inyectiva bueno entonces en un espacio de Hilbert abstracto un conjunto de funciones que satisfacen una desigualdad de este tipo es lo que se llama un frame entonces uno puede de esta manera estudiar el problema de muestreo en abstracto que no es lo que vamos a hacer hoy pero quiero mencionar porque el problema de estudiar frames el problema del muestreo es el mismo problema visto de dos puntos de vista distintos entonces Dani Carando y Silvia Lasalle estudiaron este tipo de cuestiones en condiciones un poco más generales que se llama descomposiciones atómicas porque los frames permiten descomponer el espacio en subespacios unidimensionales y cada función se descompone en una serie usando estos valores estos coeficientes bueno entonces nos vamos a hacer muestreo en el espacio de Peile y Biner y yo quería demostrar que en realidad cuando uno hace volví para atrás hace muestreo en el espacio de Peile y Biner también tiene un producto escalar acá uno dice no pues está en la transformada pero en realidad uno puede mirar esto usando Plancherel del otro lado y en realidad está haciendo producto de F por la antitransformada de la característica de menos un medio y un medio o menos T sobre 2 T sobre 2 por la exponencial que cuando uno antitransforma es una traslación entonces en realidad también estamos haciendo un muestreo promedio pero lo que pasa que los espacios de Peile y Biner son una clase particular de espacios que se conocen con el nombre de espacios con núcleo reproductivo eso quiere decir cuando uno hace el producto escalar con un elemento de esos del espacio del núcleo reproductivo lo que tiene es la evaluación de la función pero al final es la misma cosa bueno entonces vamos a generalizar los espacios de Peile y Biner nos vamos a salir de la recta vamos a tomar Rn y vamos a tomar las funciones que se anulan fuera de un conjunto omega que va a ser acotado y que usualmente se le va a pedir que sea compacto o sea vamos a mirar las funciones cuyas frecuencias están en un compacto fijo de Rn entonces es lo que se llama un espacio de Peile y Biner generalizado y obviamente la transformada de Fourier dice que este espacio es isomorfo topológicamente isomorfo isométrico al espacio de las funciones soportadas en omega y el cuadrado integral entonces eso hace que cuando uno estudia el problema de muestreo acá también lo puede estudiar de este lado y puede pasar los resultados de un lado al otro son dos espacios muy distintos este es un espacio de funciones analíticas este es un espacio de funciones medibles donde tenemos solamente una restricción del tamaño entonces las herramientas de un lado y del otro nos van a permitir avanzar en el problema usando ese isomorfismo cuando uno mira el problema de muestreo en este espacio en general lo que está buscando son frames ahora vamos a ver por qué frames exponenciales o bases de Rn exponenciales o sucesiones de riesgo exponenciales bueno entonces vamos a ver la definición de lo que es para nosotros un conjunto de muestreo un conjunto de lambda se dice que es un conjunto de muestreo un espacio de Peil y Vine en omega vale esa desigualdad pero ahora fíjense que no pongo acá un producto escalar sino pongo la evaluación de f en lambda pero esto era un producto escalar de f contra así que la misma definición de frame pero aplicada acá y un conjunto lambda se dice un conjunto de interpolación para este espacio para toda sucesión indexada por lambda existe una función en Peil y Vine que pasa por esos puntos el problema de interpolación común bien entonces esto es lo que les decía antes van a ser equivalentes que un conjunto lambda de Rn un conjunto discreto va a ser separado los puntos no se van a poder acumular va a ser un conjunto de muestreo la norma de f es equivalente a la norma de las evaluaciones de f en lambda la norma chica de L2 para toda f de este espacio o también ya nos pasamos del lado de Fourier que para toda g de L2 de omega esto es equivalente a la norma 2 de estos productos de las exponenciales contra g y esto es lo que dice que estas exponenciales en realidad con frecuencias lambda son un frame de L2 de omega es lo que estamos diciendo acá abajo estudiar conjuntos de muestreo en los espacios de Peil y Vine es lo mismo que estudiar cuando las exponenciales forman un frame del espacio de L2 de omega donde omega es el soporte de las funciones que están soportadas nuestras funciones y si hacemos la dualidad para el problema de interpolación no voy a dar los detalles pero cuando uno estudia el problema de interpolación eso quiere decir que las exponenciales en lambda son una sucesión de RIS de este espacio sucesión de RIS es una base de RIS para el espacio que genera quiere decir que puede no ser completa pero si uno se restringe a la clausura de las combinaciones lineales finitas entonces ahí es una base de RIS una base de RIS es como una base ortonormal pero donde no hay ortonormalidad bueno entonces eso es lo que les decía recién bueno entonces ahora vamos a cambiar un poco las cosas cuando la grilla donde uno muestrea es regular o sea son equidistantes los puntos entonces eso tiene un conjunto de técnicas totalmente distintas del caso irregular el muestreo irregular es técnicamente bastante más difícil y digamos en principio no se sabe cómo digamos la pregunta es yo tengo un espacio de Paley-Biener ¿cuándo un conjunto de puntos discreto va a permitir que los valores de la función ahí permitan reconstruir toda la función en principio no se ve claramente qué herramientas usar para eso entonces el primer resultado fue debido a Berling a Berling se recurrió a la idea que tenía que ver con cuán denso era el conjunto delta ¿denso en qué sentido? no denso en el sentido usual topológico sino porque los puntos van a tener que estar separados separados quiere decir que yo tomo la distancia entre dos puntos distintos del conjunto y tomo el ínfimo sobre todos los puntos distintos eso es mayor que una constante fija bueno entonces se definió esta noción fíjense D menos del delta es creo que me pasa mejor si hago un dibujito vamos a hacerlo en el plano yo tengo un conjunto de puntos entonces lo que voy a hacer es voy a tomar un cuadradito o una bola da lo mismo voy a fijar cuántos puntos hay ahí en este caso ninguno la voy a trasladar por todo el plano y para cada traslación me fijo cuántos puntos hay como los puntos están separados por una constante fija es finita la cantidad de puntos que pueda haber entonces voy a tomar el ínfimo sobre todo las traslaciones que es lo que está que es lo que está en esta primera parte tomo el cardinal del anda en transición de esta bola y ahora tomo el ínfimo y divido por el área de la bola o el cuadrado en este caso después lo voy a agrandar este cuadrado y voy a hacer lo mismo y así tomo el límite cuando retiene infinito eso es como una necesidad en promedio porque puede ocurrir cosas como que si todos los puntos están en el cuadrante este por ejemplo el cuadrante superior derecho y acá no hay ningún punto puede ocurrir que en ese caso como estoy tomando el ínfimo sea positiva la necesidad inferior o sea que puede tener la necesidad inferior positiva aun cuando haya sectores infinitos que no tengan ningún punto o sea permite gaps infinitos ahora cuando en lugar de tomar el ínfimo tomamos el supremo eso no puede pasar más porque yo siempre si tengo un cuadrante por ejemplo sin ningún punto entonces cuando traslado cualquier un cuadrado por más grande que sea lo puedo trasladar suficientemente para este lado y va a ser vacío entonces va a ser cera la densidad entonces digamos ¿cómo? de más es el supremo ni de menos con el ínfimo pero en ese caso no dice que en ese caso te da cero ¿no? el supremo da cero sí, sí no ¿qué digo? este no, está bien porque el supremo yo me voy para aquel lado y hay una traslación que tiene que tiene muchos puntos claro no da cero para el supremo para el supremo no para el ínfimo sí sí, para el ínfimo sí perdón ¿yo dije mal? sí por el ínfimo suficientemente al revés sí, sí bueno sí, sí la densidad superior es mayor o igual que la densidad inferior sí bueno entonces fíjense en la recta si yo tengo los puntos siempre equidistantes yo sé que eso si la densidad es chica si los puntos están bastante cerca y los transporto así entonces voy a poder recuperar la función ahora si golpe tengo este que es irregular el conjunto entonces puede estar muy muy separado siempre que siempre que siempre que te mira la densidad superior siempre que muy lejos haya suficientes puntos o sea que es una es un criterio realmente muy original y sobre todo que funciona ahora vamos a ver por qué entonces acá está lo que decía antes que un conjunto separado sí tiene esta propiedad bien entonces Berling sacó un resultado sobre esto que todavía no lo voy a mencionar antes quiero mencionar un resultado de Landau por esa misma época que usando esa esa noción de densidad pudo probar condiciones necesarias para que un conjunto sea de muestreo lo que probó es que si este Landau es de muestreo para un espacio de Paley-Wiener con un compacto omega entonces la densidad inferior tiene que ser mayor que la medida del EVEG del compacto S esa condición es necesaria para que el Landau sea un conjunto de muestreo tiene que pasar esto y bueno fíjense que acá la densidad inferior en general es chica o sea que lo que estamos pidiendo es que haya muchos puntos por todos lados y para que sea interpolación tiene que que se pide el teorema dice que la densidad superior tiene que ser más chica que la media de este compacto se acuerdan que les dije para interpolación uno quiere pocos puntos bueno si uno tiene esto y la cosa funciona porque estas son cosas necesarias bueno el problema es que uno quiere condiciones suficientes porque a uno le dan un conjunto y dice si yo muestreo en este conjunto entonces voy a poder recuperar la función con estabilidad entonces uno necesita decir bueno si la densidad superior de lambda tiene tal propiedad entonces este conjunto seguro que es demuestreo y va a poder recuperar la función entonces Berling encontró condiciones suficientes y son casi las mismas fíjense que la única diferencia es que acá falta el igual hay un gap acá que es cuando son iguales no se sabe lo que pasa pero cuando es mayor es de muestreo y cuando es menor que la medida de y es de interpolación lo único digamos malo de esto es que él lo probó para la recta y para un intervalo y en un intervalo se usan herramientas de variable compleja que no funcionan para ningún otro conjunto por ejemplo para unión de dos intervalos ya no se pueden usar las técnicas de Berling estas condiciones si bien son útiles un ingeniero diría bueno basta para el resto ya está pero bueno los matemáticos necesitan condiciones más generales por ejemplo para imágenes para R2 uno necesita tener teoremas más fuertes que este bien entonces acá está resumido las condiciones suficientes de Berling y como las vamos a usar después vuelvo a volver pero quiero que las recuerden un poquitito si la densidad inferior es más grande que el intervalo entonces es de muestreo seguro para el espacio la densidad superior es menor que la medida del intervalo entonces delta es de interpolación no puede interpolar ahí bueno más recientemente Oleski Yanovski dos matemáticos rusos como se puede apreciar del apellido probaron lo siguiente pues hasta ahora nadie había bueno hay que encontrar conjuntos que tenían esa propiedad entonces lo que probaron es que dado un A si ustedes me dan un A positivo él construye es constructiva la prueba construye un conjunto lambda separado y que tiene densidad A cuando decimos tiene densidad es que la densidad superior y inferior es la misma con densidad tal que pasa lo siguiente estas son las exponenciales en el conjunto lambda con frecuencia en el conjunto lambda esto es un frame o sea es un conjunto de sample para el espacio de Pei-Liviner pero lo nuevo es que ese es un conjunto de sample cualquiera sea el compacto siempre que la medida sea menor que la densidad o sea que yo tengo un compacto y tengo este conjunto y muestreo ahí o muestreo en ese conjunto las funciones que están soportadas en ese compacto puedo reconstruirla y si tomo otro compacto totalmente distinto pero si la medida es más chica me sigue valiendo el mismo conjunto pues lo llamó conjuntos universales y la versión para interpolación es bueno acá hay unas restricciones topológicas que acá tiene que ser compacto para el caso de sampling y que acá tiene que ser abierto para el caso de interpolación encontraron contraejemplos que si no eran abiertos o compactos no se podían construir estos conjuntos bien entonces Ismeyer Ismeyer en el año al final de la década de 60 estaba estudiando cuestiones de teoría de números estaba aproximando caracteres de grupos por caracteres estaba aproximando caracteres cantinos por caracteres algebraicos entonces en ese trabajo él descubrió unos conjuntos que son como una generalización de un reticulado un reticulado es un si todo el mundo sabe lo que es es tomar por ejemplo ZD es un reticulado y multiplicar una matriz inversible por ZD es un reticulado y todos los reticulados los que llamamos reticulados son de esa forma cuando son reticulados completos que tienen dimensión la misma dimensión que el espacio una característica de estos conjuntos que no son regulares y son aperiódicos ¿qué quiere ser aperiódico? yo tengo un reticulado y lo traslado hay algunas traslaciones que lo dejan fijo fijo en el sentido que coincide la traslación con conjunto estos no no tienen esa propiedad se llaman aperiódicos cualquier traslación no existe ninguna traslación que lo deje fijo o sea que no puede ser un conjunto muy regular sin embargo tiene una estructura muy rígida en el sentido que si uno toma uno de estos model sets y mueve uno de los puntos un poquito deja de ser un model set entonces ahora los voy a pasar a describir Meyer lo que hizo fue dio un esquema para construirlo todo model set se puede construir de esa manera y eso se llama el cut and project scheme bueno entonces la idea es esta yo acá puse r pero en realidad puede ser rm cualquier espacio euclidio m dimensional y acá rn o sea que esto no es el plano podría ser el plano pero no es necesariamente y lo que voy a poner acá este gama es un reticulado en el producto o sea es un subgrupo del producto discreto pero le voy a pedir algo especial si yo proyecto el reticulado sobre yo lo dibujé obviamente en este cuadrante pero es en todo rn y r si yo proyecto el reticulado sobre rn se toma la primera componente ese tiene que ser denso ahora si en el sentido topológico es un conjunto densa y si lo restrinjo la proyección esa la restrinjo al reticulado es inyectivo o sea nunca dos puntos pueden caer en el mismo valor ¿se entiende? bueno lo mismo tiene que pasar sobre este lado si yo ahora tomo la proyección sobre la segunda coordenada tiene que ser densa y tiene que ser inyectiva entonces los reticulados con esa propiedad se llaman en posición genérica y la idea de por qué es en posición genérica porque si uno tiene por ejemplo el reticulado entero y lo rota un poquito eso tiene esas propiedades ¿sí? hay rotaciones que no sirven pero genéricamente casi toda rotación tiene esa propiedad bien entonces vamos a trabajar con reticulado genérico en posición genérica bien entonces acá dice model set igual cuasi cristal después voy a comentar por qué aparece ese nombre acá pero al final entonces supongo que yo tomo ahora un intervalo en R los model set donde esta componente es R no es R2 ni R3 sino que es R se llaman model set simple y lo que vamos a trabajar son con los simples o sea que acá esta componente va a ser siempre R entonces tomo un intervalo cualquiera finito en R y me fijo en esta banda ¿sí? y ahora proyecto los puntos solo los puntos que están en esta banda no todo el reticulado resulta que lo que obtengo acá abajo es un conjunto que es separado ¿sí? o sea antes era denso cuando proyectaba todo pero era separado y además tiene densidad y la densidad es exactamente la medida de I la medida de Leves de I o sea longitud de I y la medida del dominio fundamental del reticulado ¿sí? el reticulado tiene un dominio fundamental que es es como un conjunto representante del cociente del grupo entonces eso es un model set ¿sí? bien entonces ¿para qué sirven? ¿qué tienen que ver los model set con el problema de muestreo? fíjense que es un conjunto discreto ya uno puede empezar a pensar acá en ARN que esto podría ser un conjunto donde se podría muestrear una función entonces lo que define Meyer es todo reticulado tiene un reticulado dual ¿sí? que es en lugar de multiplicar ZD por la matriz A es multiplicar ZD por la transpuesta inversa de la matriz A ¿sí? entonces si si gamma era un reticulado poco denso o sea que tenía un dominio fundamental muy grande el dual es todo lo contrario es más denso y tiene un dominio fundamental de medida más chiquita ¿sí? bien entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente antes el intervalo lo tomamos en R ahora vamos a tomar un compacto en ARN y vamos a tomar acá me olvidé de hacer las líneas pero supongan que tomo todos los puntos que viven arriba del compacto ¿sí? o sea tomo todos los los gamma estrellas que son los elementos de acá del reticulado dual del producto tal que la proyección 1 esté en omega o sea que cae sobre el compacto o sea tomo la banda arriba del omega si quieren de una manera de decirlo y solo proyecto sobre este lado los puntos que están en esa banda otra vez lo único que cambio ahora que acá tomé un compacto es que está en ARN otra vez estos puntos que son la proyección de esa banda sobre R es un conjunto que tiene densidad que es separado y la densidad lo llamamos omega y la densidad es la medida de omega igual que antes sobre la medida del dominio fundamental del reticulado dual que es uno sobre la medida del dominio fundamental del reticulado entonces fíjense que la densidad la podemos manejar nosotros porque si yo agrando la medida del compacto entonces aumenta la aumenta la densidad y si si hago más densa la grilla esta o menos densa la anterior entonces también agrando la densidad así que puedo agrandar o achicar la densidad con este juego de bueno y entonces el resultado de Meyer es el siguiente acá esto voy a pararme dos o tres minutos en esta slide porque es donde está la idea fundamental nosotros acá tenemos un intervalo en la recta y acá tenemos un conjunto discreto en la recta entonces me voy a fijar en el espacio de Peily-Biner donde las funciones están soportadas en este intervalo entonces eso puede o no ser estos puntos de acá pueden o no ser un conjunto de sampling para Peily-Biner-E pueden o no ser y voy a pensar también ahora en el otro problema tengo esto es Rn me puedo fijar las funciones que se transforman en Fourier caen acá en este omega es el Peily-Biner generalizado omega y este y este conjunto este model set que está acá podría o no ser un conjunto de sampling de interpolación para el Peily-Biner-omega hay una relación entre los dos model sets lo que probó Meijer es que si este que está en la recta es de interpolación para el Peily-Biner-Wi entonces el otro este tiene que ser de sampling para Pw-omega o sea que si nosotros descubrimos un model set que es de interpolación para Pw-i ya tenemos un conjunto de sampling en Rn por un compacto arbitrario que no teníamos ninguna condición y si este es de sampling para Pw-i entonces delta-i es de interpolación para Pw-i y valen en este sentido las direcciones no valen para el otro lado o sea no puedo sacar conclusiones de que si esto yo sé que es un conjunto de sampling para este no puedo decir que para este lo sea valen así bueno ¿cuál es la ventaja de esto? que para la recta y para un intervalo teníamos el resultado de condiciones suficientes de Berling ¿se acuerdan? que lo que habíamos dicho que si la densidad era mayor la densidad de este model set de m es omega es mayor que la medida de i la densidad inferior o superior son la misma si era mayor era de sampling entonces si es de sampling el otro es de interpolación entonces tenemos una condición para cuando delta-i es de interpolación ahora en Rn y para un compacto arbitrario además es es universal estos conjuntos de sampling y muestría son universales porque si yo tomo un compacto de medida más chica sigue valiendo exactamente lo mismo bueno entonces estos resultados de Meyer son bastante recientes hace dos tres cuatro años creo y bueno este es el teorema si delta-i es un cuasicristal simple en Rn entonces para todo compacto de medida menor que la densidad de delta-i que es la del model set del intervalo entonces delta-i es de sampling para Pw en particular delta-i es universal de sampling para Pw o sea que lo que él obtuvo es un el mismo teorema que Berling pero restringido a cuasicristales no puede ser para model set o cuasicristales no puede ser cualquier conjunto arbitrario estos conjuntos estos cuasicristales fueron estudiados en un montón de literatura porque aparecen en digamos son interesantes de muchos de diferentes puntos de vista bueno y eso quiere decir también que ahora si lo pasamos a la transformada de Fourier que las exponenciales con estos landas forman un frame de L2 de Homero o cualquiera sea compacto de medida menor que la densidad y lo mismo vale para interpolación con sucesiones de RIS bueno entonces ahora los 10 minutos que me quedan les quiero contar un poco la historia de cómo aparece la palabra cuasicristal ahí porque es bastante interesante de mañana en ese trabajo más o menos en los 70 en el 69 estaba en el 69 lo escribió pero estaba todavía en referato cuando define estos conjuntos en el 74 Penrose descubrió estos tiling del plano que se llaman aperiódicos o sea aperiódicos acá es lo mismo si yo este tile está formado por una cantidad finita de piezas distintas pero finitas si uno tiene un tile embaldosado del plano por un mosaico siempre sabe que hay traslaciones que lo dejan fijo este no si uno lo traslada nunca queda se superpone a sí mismo esta es una parte pero en realidad sigue después avanzando y cela todo el plano lo que tiene otra cosa en particular que tiene que vamos a ver después que es importante que tiene simetrías si uno toma el centro que en este caso es este tiene un centro y lo rota por 2 pi sobre 5 en simetrías pentagonales entonces si se superpone a sí mismo en general los reticulados tienen otro tipo de simetría pero no este tipo de simetrías pentagonales bueno entonces aquí esta foto es en un instituto de física en Texas donde el piso está embaldosado con uno de sus tiling de Penrose bueno yo me descubrí ayer que está vivo Penrose todavía sí bueno este tiene 97 años bueno 87 no 97 bueno vamos te voy a preguntar a alguien que no sea matemático 31 son 70 más 20 90 y un algebrista bueno bueno de Brugging o como se pronuncia es un matemático danés que tiene muchos trabajos en matemática discreta y todo tipo de cosas y en combinatoria también probó en forma independiente sin conocer los trabajos de Mayer que si uno toma los vértices de este de este tiling de Penrose forman un model set y eso generó a partir de ahí un montón de construcciones de tilings diferentes en realidad estos tiling que se llaman aperiódicos fueron descubiertos o ideados o creados por un matemático que además era lógico y estudiaba también computación etc que quería probar algo sobre lógicas formales etc y se pudo transformar el problema que tenía en agarrar un conjunto finito de cuadrados y poner un color distinto a cada lado y ver si se podía teselar el plano de manera que siempre los cuadrados que estaban adyacentes tuvieran el mismo color en ese lado que coincidieran los lados el color de los lados y él conjeturó que si ese se podía hacer si él daba un conjunto de cuadrados que ese se podía hacer entonces ese tenía que ser periódico así que lo trasladaba tenía que coincidir consigo mismo con los colores y un alumno de él probó que además daba un algoritmo para construir el teselado un alumno de él probó que no que era imposible y que tenía que ser periódico que ninguna traslación lo bueno y ellos construyeron un teselado que era periódico pero que tenía 20.000 piezas no sé cómo hicieron pero lo han hecho con computación 20.000 piezas quiere decir 20.000 cuadrados con colores distintos de manera que encajaran consigo mismos bueno entonces nosotros vamos a restringirnos a los de Penrose Penrose después él construyó uno con dos piezas y por eso fue tan sorprendente el resultado acá hay otros Tiling San Periódicos y después descubrieron que en un templo en Uzbekistán había un una ¿cómo se llaman? los templos musulmán que tenía un un teselado de este tipo y también este en esta cúpula en Irán que era del año 1453 bueno esto es interesante por sí mismo bueno entonces ¿qué tiene que ver eso con los model set? es lo siguiente en el año 82 este químico Dan Chetman escribió bueno voy a ver si le doy sentido a esta frase que está acá parece que en cristalografía la manera de descubrir los cristales es bombardeándolas con rayos X y después se mide la radiación y si es un cristal tiene puntos de mayor intensidad ¿sí? es como un conjunto discreto entonces un cristal tiene esta forma cuando se lo bombardea y eso es lo que dice es que los átomos de las moléculas del cristal están regularmente ubicados ¿sí? bueno Chetman hizo una aliación rara de manganeso metal y obtuvo algo que no era periódico y eso parece que era imposible no existía ningún material que tuviese esta propiedad de tener así este esto se puede ver como una transformada de Fourier de la intensidad del bombardeo este es periódico y esta es una periódica pues yo estuve leyendo parece que lo quería echar del instituto porque no le creían creía que un santa que había inventado el tema pero se lo mostró a otros gente de Estados Unidos y eso y en el año 2011 lo reconocieron en el premio Nobel por el descubrimiento de este nuevo material que después se usa para cosas increíbles por ejemplo para hacer las ollas de teflón donde se hace un coating que no no es contaminante etc se tienen propiedades los cuasicristales y eso bueno entonces Meier por eso lo llama cuasicristales porque los los model set son un modelo para los cuasicristales porque ese hay otras cosas que ahora no menciono pero digamos esta también tiene rotaciones de ángulo 2pi sobre 5 mientras que los cristales tienen rotaciones de ángulo 2 4 6 y 8 pero nunca de grado 5 eso es un asunto de cristalografía que es así bueno entonces Meier recibió el premio de Abel en 2017 no exactamente por este trabajo pero por el trabajo de Weybel y las aplicaciones a procesamiento de imágenes que también tienen que ver con cuasicristales por el problema de muestría bueno ¿hay alguna pregunta? ¿algún comentario? ¿hay una ilustración del conjunto de Meier? ¿una? una ilustración o es del conjunto ese que definió Meier es una clase no bueno pero una un ejemplo bueno los vértices del Penrose hay esa es la más sorprendente los vértices de esto en el Re 2 es un cuasicristal simple y si si bueno eso eso lo descubrió en el 81 Brugge pero es un 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 no 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 pero él dijo Carlos dijo que no conocía los trabajos de él que encontró propiedades de encontró propiedades de los de los vértices él estaba estudiando cómo construir esas cosas de Brugge aparentemente estudiaba justo este tipo de cosas que era periódico y tenía otras propiedades y después en algún momento se juntó con los papers en realidad se puede definir los conjuntos estos de model set se pueden definir en forma algebraica por ejemplo una de las propiedades que tiene es que si vos tenés un model set entonces si este es un model set entonces vos lo sumás la suma aritmética en la recta es igual a delta más un conjunto finito o sea en un reticulado este conjunto lo podés sacar porque es un grupo entonces cuando sumas se lo mismo pero este fíjate que es es irregular pero no tanto porque en realidad acá vale perdón vale así es un subconjunto de un model set más conjunto finito hay un montón de definiciones yo no quiero entrar en la parte técnica pero están los conjuntos que se llaman delón es un delón set es un conjunto que tiene la propiedad de que un conjunto por ejemplo de red es una propiedad que existe un radio tal que todo bolita centrada uno de los puntos del conjunto y con ese radio contiene al menos un punto del conjunto existe ¿cómo? de long no es de long no dije la mitad cada punto tiene si yo centro en cada punto una bola radio r tiene un punto más por lo menos y hay una bola más chiquita que contiene un solo punto a lo sumo uno o sea hay una bola grande que contiene al menos uno y una bola chiquita que contiene a lo sumo uno eso es lo que se llama un conjunto delón y y bueno hay una definición de model set diciendo que tiene que ser un conjunto delón que la suma también es delón una cosa así yo no no me recuerdo exactamente pero y después también hay una variante que se llaman los meyer set y algunos de los los model set algunos subconjuntos de los meyer set son model set pero hay una grafía impresionante sobre sobre estos cosicristales pero parece que interesan en física para otro tipo de cuestiones que no el el la exposición que yo tuve a esto fue por por este por el problema de muestreo pero después este bueno y el problema se acuerdan las propiedades de el teorema este de Berling si este problema es este este es igual que el teorema de Berling es con mayor estricto y para para y para el otro caso es con menor estricto entonces queda ver que pasa cuando es igual bueno hay dos trabajos recientes que prueban que porque cuando son iguales es interpolación y es de sampling y del del lado de furia quiere decir que es una base de RIS un frame que a su vez es una sucesión de RIS es una base de RIS un frame siempre es completo entonces es interesante porque uno quiere encontrar bases exponenciales de un compacto para poder hacer análisis de furia en un compacto para tener series de furia en un compacto entonces por eso interesa desde otro punto de vista estudiar qué conjuntos son a su vez de interpolación y de sampling y bueno hay dos trabajos recientes y uno de ellos muestra que para que valgan ambas cosas entonces lo que tiene que pasar es que cuando proyecto este reticulado sobre este lado la longitud de es un número real tiene que ser una proyección del reticulado si eso no pasa entonces no puede haber una base de RIS asociada a ese conjunto solamente puede haber base de RIS de estos cuasicristales para bases exponenciales si la proyección del reticulado genérico que elegimos cuando lo proyecto coincide con la longitud de I entonces uno dice bueno yo también puedo alargar y achicar I la longitud para que eso pase pero entonces eso da una cantidad numerable solamente de posibilidades y después este en el caso que si pasa hay que ver si hay un sigma tal que un omega tal que eso tenga la propiedad que vimos y ahí probaron que hay muy pocos conjuntos ellos describen la cantidad de conjuntos es un trabajo de Nir Lev y Sigrid Grespat una alumna de Lev ¿me preguntan? ¿hay una cuestiones de sampling en grafo? no sé si reales o no pero digamos yo he visto papers que hacen sampling en grafo o sea como que vos tenés un grafo que tiene muchísimos nodos y conoces solamente algunos valores y entonces querés extender a todo seguramente tendrás que pedir condiciones sobre el campo no no puede ser arbitraria el campo me imagino no sé no conozco no conozco no conozco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!